No lo digas todavía, que igual se echan para atrás. No digas lo de mañana. Lo voy a decir. Lo voy a decir. Lo voy a decir. ¿Esto? Sí. ¿Sabes por qué lo voy a decir? Porque mañana, porque mañana, porque mañana, diez meses después... ¿Tú sabes lo que son diez meses? Ni nueve, ni once. Diez. Diez meses. ¿Después? Vamos a volver a viajar. Vamos a volver a ver un partido de fútbol en directo y va a ser en nuestra competición favorita. En esta Copa del Rey mañana vamos a estar en el Linares Sevilla. Y el jueves habrá vídeo de la experiencia del viaje y de todo lo que hemos hecho durante el día. Y si el miércoles llegamos a tiempo... Directo. Directo de Copa del Rey. Sabroso. Aquí. Porque estaréis muchos y estaréis pensando... Ostras, ¿dónde estáis? Bueno, pues este es nuestro escenario habitual. Sí. De directos, tanto en YouTube como en Twitch. Así que ya sabéis, tenéis que seguir y activar la campanita, tanto aquí como en Twitch, porque os perderéis, por ejemplo, el Tiger List que hemos hecho hoy. De locos, ¿eh? De los jugadores... Un poco trambólico, pero bien, ¿no? Bastante trambólico. De los jugadores que tienen que ir a la Eurocopa. Y hoy queríamos hacer, pues, el vídeo footers, ¿no? Footers, ya sabéis, que podéis haceros miembros del canal para ver, entre otras cosas, vídeos exclusivos y directos exclusivos aquí sentados y tener la oportunidad de ganar cada mes una suscripción anual a Footers. Y como normalmente hacemos el vídeo footers de segunda B y ahora no hay segunda B, hay Copa del Rey. Pero, claro, Footers también tiene la Copa del Rey. También hay Copa del Rey. Entonces, vamos a hacer una pequeña previa a modo de predicción. Pero no vamos a hacer la predicción de inicio de temporada porque aquello fue catastrófico. Fue catastrófico y luego aún hay gente que me lo recuerda. El otro día recibió un mensaje en Instagram. Antes era fiel seguidor tuyo, pero desde que pusiste que el Elche bajaba te dejó de seguir en todos lados. La gente del Elche ha estado puñetera con eso, ¿eh? Sí, pero bueno. Y mira que son amigos la gente del Elche. Como Manu, ¿eh? Pero nada. Bueno, pues queremos hacer una pequeña predicción mirando un poquito todos los partidos y antes dando datos, ¿no? Alex, porque tú me has dicho por ahí que tenías un datito interesante en función de la segunda ronda de Copa del Rey de la temporada pasada y de esta. Se van a jugar 28 partidos. Eso es lo que hablamos durante, lo que hemos estado hablando durante los directos de Copa del Rey, que el factor de no haber público en muchos campos ha propiciado que muchos equipos de tercera división este año, ¡caput! El año pasado fueron 8. 8 clasificados. Y este año, 0. No, es tremendo, es tremendo. El año pasado hubo 16 clasificados, perdón, el año pasado hubo 15 clasificados de primera en esta ronda. 13 de segunda. ¿Cuántos de segunda verán? Creo que 20. 20 de segunda B y 8 de tercera. Sí. Este año son 16 de primera, es decir, todos. Todos. Porque ya sabéis que participan solo 16 de primera en estas primeras rondas, porque Barça y Madrid, Athletic Club y Real Sociedad no juegan. De segunda, prácticamente todos, 17. El año pasado fueron 13, este año son 17. Y 23 de segunda B. Por 0 de tercera. De tercera. Entonces, claro, vaticinar algo así es complicado. Obviamente siempre vamos a tener que barrer hacia los equipos profesionales, porque son los que parece que están tirando el carro en esta ronda. Tiene pinta, ¿no? Por eso son profesionales. Por eso son profesionales. Pero bueno, queremos hacer un poquito no solamente de predicción tonta, sino de saber qué partidos se juegan, qué partidos se jugarán martes, miércoles y jueves. Nosotros estaremos en el partido de Linares y un poco, pues, que vemos, ¿no? ¿Por dónde van los tiros? Es un vídeo, pero es parecido a lo que hacemos en directo. Sí, un vídeo directo, ¿eh? Un vídeo directo. Un vídeo directo. Bidireccional. Pues ya sabéis, seguidnos ahí en Twitch, en YouTube, lo que sea, con la campanita, con tal, para no perderos ningún directo. Y vamos allá a ver cuáles son los partidos que se juegan en esta primera ronda. Segunda, segunda. Segunda, segunda. De Copa del Rey. Dale. Magia. Magia. Ahora. Ahora. Bueno, Ibiza, Celta, Córdoba, Getafe, en fin, un montón. Los vamos a ir viendo y después os comentamos cuáles se pueden ir, o sea, cuáles se pueden ver en footers. Correcto. Venga, Ibiza, Celta de Vigo. Ahí tenéis el horario, el día que se juega. Mira, ahora tenéis el día que se juega. Ibiza, Celta. Yo personalmente veo al Ibiza como el equipo más fuerte de toda la segunda B. Sí. Con lo cual, si alguno de segunda B tiene que eliminar un primera, es este. Es el Ibiza. Pero claro, viendo que el Celta, bueno, quitando contra el Aleti, no, contra el Madrid. Contra el Madrid. Contra el Madrid. Venía en una racha tremendamente buena. Inmaculada. La chachoneta, que diría Miguel Quintana. Uf. Sí, antes yo veía al Ibiza con alguna posibilidad. Pero ahora, como está el Celta ahora... No sé, yo creo que ha crecido el Celta. Igual, ahora puede mirar a cotas más altas. Europa, realmente. Sí, porque está nada. Estar desahuciado va a estar en un mapa. Y el Ibiza, yo creo que le gusta la Copa del Rey y que va a ir con todo. El año pasado... Yo no digo ni porcentajes, ni que vaya a pasar una cosa ni la otra. Pero creo que el Ibiza es el equipo de segunda B que puede ir más fuerte. Vamos a ir rápido porque son 28 partidos. Así que, nada. Córdoba-Getafe. Vuelvo a pasar también por el Córdoba. ¿Te acuerdas de la Naita-Suna-Getafe? Sí. Cómo estuvo a puntito el Getafe de caer. El campo... Sí, sí, sí. Pero es que el Arcángel es el Arcángel. Sí. Arcángel, pa', eh. Outing baby. Pues sí. Yo creo que el Getafe viene en una dinámica bastante mala, el Liga. Sí, sí, sí. El proyecto de Bordalás parece el primer año que parece que hace aguas. O Caduco ya, eh. Y el Córdoba, que es el Córdoba. Yo veo Córdoba e Ibiza de algún punto. Zambora-Villarreal, aquí ya sí que no hay. No hay tutilla. Yo creo que el Liga lo tiene bastante. Linares-Sevilla. Vamos a estar allí. Ahí. Ojalá... Me da rabia que el único escudo que no aparezca sea el del Linares. Pero bueno, Linares-Sevilla. Yo creo que Sevilla. Pero ojalá Linares, que está en un estado de forma espectacular. Ojalá pase como en el Teruel Rayo. Que estuvimos a punto de ir al penalti. De la pasada ronda, eh. De penales, prórrogas, goles en últimos minutos. Una locura. Venga, yo creo que Sevilla. Pero ojalá Linares, eh. Ojalá. Marbella-Valladolid-Marbella. Venga, yo apuesto. El año pasado se cargaron a no sé quién. Sí. Pues yo el Valladolid. Me la voy a jugar. Venga, el Valladolid. Con dos goles de Biesman. Al Cor... Está bien el Biesman, eh. Al Corcón-Zaragoza... Uf, yo creo que al Zaragoza... Tener duelo de segunda, eh. Sí, yo creo que al Zaragoza le sobra esta competición. Tal y como está ahora mismo. Le sobra la competición. Bueno, que en Al Corcón tampoco es que... No, no, no. Para nada. Pero al Corcón-Juancasa... Ya, eso sí. Va un poco mejor en Liga. A lo mejor tiene menos que arriesgar. Bueno, yo creo que al Corcón... Pero no... Yo también creo que a los equipos que están abajo en segunda también les puede venir bien sacar a gente del banquillo para ver si dan ese plus de más... Como le pasó al Castellón. Al Castellón-Juancasa, no. Venga, Portugalete-Levante. Tú dices al Corcón, ¿no? También. Yo digo que a Zaragoza. Venga. Ya sabes, empate, prórroga, penaltis. Sí. Portugalete-Levante. Eh, yo digo Levante. Levante también. Porque Portugalete... Pues bien. ¿La anuncia a Elche? ¡Ay! ¡Yo la anuncia! Yo digo la anuncia. Yo digo la anuncia. Es que estoy poco jugatón, ¿eh? Yo creo que estoy muy convencional, ¿eh? Es que el Elche sufrió contra el Buñol de Quinta, ¿eh? Este... La anuncia es de segunda vez. Ya, pero Camilo Cano es un campo muy grande. Es un campo muy grande. Es un juego Levante en breve. Por eso, por eso... Venga, tú Elche. Yo Elche. Yo la anuncia. Soco llamos Leganés. Creo que el Leganés. El Leganés. Numancia-Almería. Mira que Numancia lo veo Puñeterete, ¿eh? Lo veo... Puñeterete, pero ayer en 30 minutos le he metido 3 a la pomperradina. Umar Sadiq, ¿eh? Ya, pero supongo que rotarán. ¿Recuerdas que contra el Hospitalet, que lo hicimos aquí en directo, ya lo tuvieron un poco difícil porque el Hospitalet recortó distancias. Sí, rotar a la Almería. Es que fue Fran Villalba. Ya, ya, ya. Pero es que Numancia estará... Y al frío que hará, ¿eh? Ah, eso sí. Que está haciendo nieve ahora mismo, ¿eh? Está nevando. Venga, yo Numancia. Estoy muy positivo. Mutilbera-Betis. Ya sabes que en mi predicción este año... ¡Ah! Dice lo la gente. El Real Betis va a ganar la Copa del Rey este año. Culturality Deportivo Valencia-Granada. Culturality Deportivo Valencia-Granada. Le encanta la Copa del Valencia-Granada. Uf, me gusta, ¿eh? Esa me gusta. Y el Granada tiene Europa League y tiene Liga. Tiene que volver a se meter en Europa. El Granada igual. El año pasa llegando a semis. Sí, sí, sí. Pero también sufriendo mucho, ¿eh? Ya. Sufriendo mucho. Venga. Va, la Cultu. Los dos para la Cultu, ¿no? Venga. Aro, Deportivo Rayo, yo Rayo. Yo también. Yo Rayo. Naval, Carnero, Las Palmas, yo Las Palmas. Las Palmas. Ayer jugó un partidazo contra el Español, ¿eh? Contra el Español, efectivamente. Ojo, un partido muy serio, ¿eh? Cornella-Atlético de Madrid. El Cornella es batallero. Ese campito, ¿eh? Batallero. Ah, pero ¿dónde juegan? En el campito. Ah, pues juegan en el campito. Y gana el Atlético de Madrid. Se juegan en el campito. Ulot o Sasuna. Ay. Ulolot está mal, pero a la vez viene. Porque yo le veo puñeterete también. Yo creo que gano Sasuna, pero Ulot puede llegar... Sasuna tampoco acaba de arrancar mucho, ¿eh? Yo creo que Ulot puede llevar una prorroguita. Yo lo dejo en prorroguita. Un 0-1-92. No está Chimi, ¿eh? No está Chimi, ¿eh? Ah, pues sí. Pero está Budimir, ¿eh? Y está Enrique. Pero está Soler en el Ulol, ¿eh? Ah, de verdad, de verdad. Deportivo, la gana Deportivo. ¡Ay! Yo creo que hoy tío que gana un Deportivo. Sí. Yo creo que gana el Atlético de Madrid. He hecho mucha historia. Yo el Deportivo, yo el Deportivo. Sí. Burgos-Español. Yo Español. Español. Fue labrada-Mallorca. Duelo de segunda. En su mos. Estuvo a punto de ganar el Fue labrada. No, no, ganó, ganó. Ah, es verdad. Ganó, ganó, ganó. 1-2-3. También el árbitro. Ganó, ganó. Hay que decir malísimo, malísimo. Fue labrada-Mallorca. Yo creo que gana el Mallorca esta vez. Sí, Mallorca. Esta vez se redime, ¿eh? Málaga-Oviedo. Yo creo que Málaga. Yo creo que Málaga. Málaga-Oviedo yo creo que va a votar y va a dejar a gente en casa. Yo creo que va a dejar a gente en casa. Va, pues yo en Málaga también. Venga. Yeclano-Valencia. Yo creo que el Valencia. Pero ojalá, ojalá Yeclano porque nos caen muy bien. Sí, Valencia-Valencia, claro. Pontevedra-Cadís. Yo creo que Pontevedra, ¿eh? Pues yo creo que el Cádiz. No, no estoy muy... Pontevedra se cargó al Cartagena. Ahí en tener un equipazo, ahí en Pasarón. Bueno, no van a sufrir contra el Cartagena. A Morevieta-Sporting. El Sporting rodeado de polémica. Ah, pues... Igual le afecta, ¿eh? Yo creo que a Morevieta. Y jugando con muchos del filial. Que te dan el nivel de la gente de la Morevieta. Más o menos. Sí, sí, sí. Claro, claro. Yo creo que a Morevieta, igualmente, creo, ¿eh? Yo creo que sí. Está también muy bien en liga. Ya, pero bueno. Si juega a Yuka... Ah, Yuka no está malito, ¿eh? Ya, 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 ya. Peña Deportiva-Sabadell. Yo creo que es Sabadell. Sabadell, Sabadell, sí. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. No quiero hablar porque lo de ayer fue... Fue un juego entre centrales, ¿eh? Fue un... Fue una... Fue una palverdada total, ¿eh? Juego de trincheras, ¿eh? Yo digo Castellón, pues porque, mira. Hemos jugado dos partidos. O sea, un partido se juega... Esto se juega al mierda, es un que ponga al juego a ver. Un Castellón-Tenerife el domingo. Un Castellón-Tenerife el miércoles. Que sería casualidad que el Tenerife ganara los dos partidos... Haciendo nada. ¿Qué hizo? Por eso. Yo digo, pues mira, por eso por Castellón. Supongo que rotará también el Tenerife. Yo digo que Castellón. Esperemos. Uno para cada uno. Uno se lleva el de Liga, el otro se lleva el de Copa. La Roza-Seibar, yo creo que Eibar. El Eibar, yo creo que sí. Alcoyano-Huesca... Uf, puede ser puñeterete el Alcoyano. Sí, yo creo que sí, pero bueno, aún así... El Huesca... Bueno, pues el Huesca. El Huesca. Y Girona-Lugo, yo creo que Girona. Girona también, yo creo que sí. Girona, aunque Lugo se le un topar. Pero Girona... Pero Girona... Es el Girona, efectivamente. Vale, pues todos estos partidos los podréis ver en Copa del Rey. Pero solo estos... En exclusiva. Solo estos en exclusiva en FUFU. En Futers. ¿La Copa del Rey dónde? En Futers. ¿La Copa del Rey? En Futers. ¿El día 5 de enero la Copa del Rey? En Futers. ¿El día 6 de enero la Copa del Rey? En Futers. ¿El día 7 de enero? Igual en Futers también. También, correcto. ¿El 5 de enero qué podremos ver, Alex, en Futers? Pues en Alcorcón, Real Zaragoza. Wow. ¿El 6 de enero? Numancia, Almería, Socollamos, Leganés, Aro, Rayo, Vallecano, Burgos, Español, Castellón, Tenerife, Fulabrada, Mallorca y Málaga, Oviedo. ¿Y qué tendremos el día 7 de enero? Pues en la Morevieta, Sporting de Gijón. Partidazos. Todos ellos los podréis ver en Futers. Ya sabéis que aquí abajo, en la cajita de descripción, tenéis un código de descuento. Que os podéis hacer miembros para entrar en el sorteo de esa suscripción anual. Cada mes sorteamos una suscripción anual. 50 pavos. Para ver vídeos exclusivos y todo eso. Ayudarnos a crecer. Y no os perdáis los directos y mañana nos volvamos a viajar. Un fuerte abrazo a todos y nos vemos ¿cuándo? Mañana y al otro y al otro y cuando sea. Siempre. Hasta luego.